El Malo Malone He creado unos personajes, el carácter principal es el Malo Malone He construido una trama en las canciones y luego entre las canciones Arriba de todo el cuento, el que mueve los hilos se llama Arnold Van Leeuwen He llegado los primeros años en Venezuela, luego con la banda Soma Raza Con la cual hicimos giras por toda Europa, entonces decidimos estar en Barcelona Fui MC de Drumman Bass con el nombre Ragatec MC Y toqué con productores de la talla de Noisia, DJ Fresh Alguna vez toqué con Pendulum, compartí con grandes MCs Hicimos la banda Drumman Veros y fui el pionero en cantar en castellano este género Un trabajo remarcable como productor He sido productor de los Latin Kings y los Nietas cuando las dos bandas callejeras estaban en guerra Ahora, aquí, en el frío y oscuro Estocolmo Entre el 2017 y el 2016 he creado un demo bestia de un montón de canciones Y en la discográfica, en la serie discográfica seleccionamos meticulosamente las mejores 10 Entonces, mi canción favorita del álbum, tengo mi joya, mi obra maestra que se llama Venganza Y también tengo el arma secreta que es Bandana La primera canción que se va a publicar de las 10 es Bandana Estaba bastante cansado de la música procesada que... Tiene un mensaje monótono, tiene un mensaje cansino, por todo en el rap, en el trap Pero en general la industria ha procesado este tipo de música como si fuera azúcar procesada o fast food Entonces quería hacer una música que me alucinara a mí, que me gustara a mí cuando yo me siento frente de mi obra a escucharlo Me da igual si le gusta este o aquel El malo malone en su obra quiere decir, quiere abordar el tema de que todo lo que tú crees que es real no es lo que uno ve Por ejemplo, el concepto del bien, del mal, pues todo está al revés Y eso es lo que habla un poco la obra en general del malo malone